¡Fue rápido, rápido! ¡Alguien es! ¡Viene la computación a los niños y a las niñas! ¿Quién llegó primero? ¿Usted llegó primero? ¡Perdió! Aquí siempre gana el que llega el último. ¡Vean! ¡Ganó la niña! ¡Llegará la niña! ¡Vean a la ganadora! ¡Esa es la que gana aquí siempre gana el que llega el último! ¡Entréganlas, entreganlas! ¡Entréganlas, entreganlas! ¡Venga por acá!